Siendo zurdo, con un rifle de cerrojo tengo que moverme y pierdo la orientación, pero con este nunca me desvío. Ocho balas seguidas. La diferencia entre la vida y la muerte en un tiroteo. Por tanto, el M1 era un arma perfecta para los soldados en las zonas de combate despejadas de la Segunda Guerra Mundial. Pero su gran tamaño era una pega para los Alamo Scouts. El M1 era un buen arma de infantería, pero en la selva densa no era la mejor opción. Hay que recordar que, yendo de reconocimiento, hay que moverse rápido, sin que te vean y que no te atrapen. Así que necesitas un arma ligera, fácil de llevar, pero con buena potencia por si te surgen problemas. Para los Alamo Scouts, la mejor arma era esta. La carabina M1A1. Esta carabina es 20 centímetros más corta y casi 2 kilos más ligera que el M1 de reglamento. Dispara balas de calibre 30, comparadas con las de 30,06 del M1, lo cual acortaba su alcance y reducía su potencia. Pero en la selva eso no era un gran problema, porque los tiroteos se producían a corta distancia. Esta arma, preferida por los Alamo Scouts, era perfecta para la infiltración. Era fácil de llevar, pero podías desplegar la culata. Mi M4 actual cuenta con idéntica facilidad de transporte y gran potencia. Diciembre de 1944. Los estadounidenses se proponen reconquistar las Filipinas. Los Alamo Scouts, junto con otras unidades del VI Ejército, se preparan para invadir Luzón, la mayor de las islas de Filipinas. Pero lo que está a punto de suceder en el campo de prisioneros japonés de la isla de Palawan, horrorizará al alto mando americano. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué les hicieron a los prisioneros? En Palawan había unos 150 prisioneros retenidos en el campamento. Los metieron en un refugio antiaéreo. Luego los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Creo que unos 11 hombres lograron escapar por un agujero que habían excavado en un lado de la colina. ¡Qué barbaridad! Milagrosamente, esos 11 hombres lograron escapar del campamento y se dirigieron hacia las líneas americanas. Y los mandos americanos, por aquellos hombres que habían sobrevivido al infierno, supieron lo que les esperaba a sus hombres en un campo de prisioneros. Podía ocurrirles lo mismo. Totalmente. A los mandos americanos ahora les preocupan los cientos de prisioneros aún en poder de los japoneses. Así que recurrieron a los Alamo Scouts. Realizarán un osado rescate de prisioneros tras las líneas japonesas. Utilizarán tácticas y recursos nunca antes vistos. Supervivencia tras las líneas enemigas. Hace falta soldados de élite. Son necesarias las fuerzas especiales. Estoy estudiando el origen de esa gran unidad de combate estadounidense. En la zona del Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, todo empezó con las misiones de reconocimiento de los Alamo Scouts. 60 años después, la herencia de los Alamo Scouts sigue viva en los soldados de las fuerzas especiales a las que pertenezco. Eso ha sido un descenso rápido. Y recuerden que esto es solo un entrenamiento. En situación real, esto se hace desde un helicóptero en vuelo y de noche. El descenso rápido desde helicópteros es un modo de infiltrarnos en territorio enemigo. Una de nuestras principales tareas, efectuar reconocimientos. Y en la Segunda Guerra Mundial, los Alamo Scouts realizaron también esas misiones. Ellos también entraban en territorio enemigo para buscar información sobre los japoneses. Pero no tenían equipamiento ultramoderno, ni las armas tan avanzadas que usamos hoy. Como ven, llevo varios artículos del equipo de las fuerzas especiales. Lo primero y más importante son las armas. Llevo una pistola, también esta M4, con accesorios y bastante munición. Incluso llevo una funda para la pistola, por si necesito moverme dentro de espacios reducidos de un vehículo. Yo soy del equipo médico. Me encargo de tratar las heridas para salvar a mis compañeros. Así que en el lado por el que no disparo, llevo un equipo médico variado. Y todos los de mi unidad llevan un torniquete así, a mano, para situaciones de urgencia. Nos orientamos por GPS, llevo unos auriculares que amplifican el sonido. Y también llevo los ojos protegidos por unas gafas blindadas. Mi equipo de combate pesa entre 27 y 45 kilos. E integra los mejores medios de hoy en día. En la Segunda Guerra Mundial, los Alamo Scouts también llevaban un equipo estándar, pero era muy distinto. Fíjense qué cosa tan escueta. Fíjate, Lance, esto es lo que llevaban en la Segunda Guerra Mundial. He aquí el típico equipo que llevaban los Alamo Scouts en la Segunda Guerra Mundial. Pesa poco más de kilo y medio, una décima parte de lo que yo llevo en combate. Por supuesto, llevaban armas, armas cortas. Una pistola M1911A1 de calibre 45. Podía derribar a un caballo en ataque, pero no acertaría al cielo ni apuntando bien. Es una buena arma para combate a poca distancia. Para eso estaba hecha. Y armas de ataque cercano, las granadas. Estas son las clásicas. Todavía se usan, son iguales a estas. No llevaban GPS. Esto es una brújula lensática. Y todavía hoy, en las fuerzas especiales e incluso en infantería, no nos adiestramos con el GPS, sino con algo muy similar a esto. Cada soldado tenía que llevar la pistola y la brújula. Claro, hay que saber manejar esto y esto otro. También llevaban un bloc de notas para anotar lo que veían en los reconocimientos. Aquí vemos el dibujo de una línea costera, hecha probablemente durante un reconocimiento. Fíjense, esto se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Este soldado hizo un boceto de la costa y también hizo anotaciones. En cierto modo, esto no ha cambiado. Todavía hacemos bocetos. Y es el mejor modo. Cuando ves algo, lo dibujas. Ha cambiado que usamos papel impermeable, ordenadores, etc. Pero sigue siendo un soldado que ve algo y lo dibuja. Ver esto es increíble. Un buen estudio del terreno. Desde luego. Lo más curioso al ver este equipo tan escueto es que me confirma lo que ya sabía. Que un soldado inteligente, bien adiestrado y valiente, aún con un equipo mínimo, puede realizar su misión. 9 de enero de 1945. Tres meses tras iniciar la misión, el sexto ejército estadounidense comandado por el general Walter Kruger invade la isla filipina de Luzon. Pero entonces reciben noticias inquietantes desde territorio enemigo. Recibieron información de que había unos 500 prisioneros de guerra en un lugar llamado Campo de Prisioneros de Cabanatuan, en Luzon, y que los japoneses iban a matarlos. Entonces el general Kruger dijo, hagan lo que sea necesario, da igual cómo lo consigan, pero vayan allí, aserten ese campo y rescaten a esos hombres. Que los rescatase. El problema era cómo entrar allí de forma eficiente, cómo evitar las patrullas japonesas. Ya. Con los Adamo Schaus. Eran los idóneos. La misión. Penetrar 38 kilómetros tras las líneas japonesas para reunir información sobre el campo de prisioneros de Cabanatuan. Y luego dirigir a una unidad de asalto para rescatar a los prisioneros. Era la típica misión para los Adamo Scouts. Atención, les voy a explicar cómo será su misión. Y ahora voy a tener la oportunidad de ver cómo preparaban los Adamo Scouts y ejecutaban este tipo de misiones de reconocimiento. Situación del enemigo desconocida. El capitán Dale Dye es ex-marine, una leyenda en la comunidad militar y experto en los Adamo Scouts. Irán allá en un bote neumático y seguirán un rumbo marcado. Ha organizado un ejército de entrenamiento para mí. Mi misión, dirigir un equipo hasta tierra, localizar al enemigo y hacer un rescate de prisioneros. Se camuflarán y harán una observación directa de la posición enemiga. Eso me permitirá comprender y experimentar de primera mano las dificultades con que los Adamo Scouts se enfrentaron hace más de 60 años. Les espero en la playa. Bien, señores, adelante. Nuestra misión empieza ya. Iremos a la playa, nos reuniremos, iremos en una dirección determinada y haremos un reconocimiento. Es una misión como la de los Adamo Scouts. Normalmente la realizaba un grupo de cinco o seis hombres. E igual que hacen hoy las fuerzas especiales, el primer paso es casi siempre el mismo, infiltrarse. Actualmente solemos infiltrarnos desde helicópteros. Los Alamo Scouts lo hacían en pequeños botes neumáticos. Les aseguro que esta es casi siempre la parte más peligrosa de cualquier misión de reconocimiento. El momento en que pisas territorio enemigo. Hay que actuar rápido, en silencio y coordinados. Ya hemos llegado a la playa. No nos han disparado. Mis muchachos ya están alerta vigilando y Carson, el timonel, está cubriendo nuestro rastro. Con unas ramas se está borrando las huellas de la playa. De ese modo, nada nos delatará. Compruebo que todos llevan lo que deben. Las armas son muy importantes. Luego habrá que camuflar esto para ocultarlo. Evidentemente no puedes enterrarlo en la arena. Hemos cortado varias hojas de palma y lo tapamos lo mejor posible. La playa está limpia. Perfecto. La infiltración ya está completa. Ahora tenemos que orientarnos hasta el punto de vigilancia. Y los Alamo Scouts lo hacían utilizando su herramienta quizás más importante, la brújula. Una brújula está dividida en 360 grados. Nuestro azimut o dirección, dado por el capitán Dai, es de 280 grados. Eso es rumbo oeste. Para orientarse con ese azimut, se toma un punto distante, por ejemplo un árbol, lo más lejos posible, en esa dirección. En una selva densa, tomar una referencia distante es casi imposible. Así que los Alamo Scouts enviaban a un hombre en la dirección marcada, lo más lejos posible, para que quedase a la vista y lo usaban como referencia. Bueno, ya le hemos indicado que se detenga, así que ahora nosotros iremos hacia él. Una vez que él está situado, el resto del grupo se dirige hacia él y se agrupa. Luego se repite la operación, haciendo señales con la mano siempre que sea posible. Fíjense en eso, es algo habitual. Verán que los hombres cambian de posición, buscan una más segura, lo cual es muy corriente. Seguimos con el ejercicio y llegamos al punto de reunión, donde recibiremos nuevas instrucciones del capitán Dye. Bien, han llegado al punto de reunión Baker. Cambiamos de misión. Ahora tendrán una misión de acción directa. Quiero que localicen una línea de comunicación enemiga, que esperen a una patrulla y que capturen a un prisionero. El ejercicio se ha convertido en una acción directa, por tanto, tendremos contacto con el enemigo. Nuestro objetivo, capturar a uno de sus hombres sin que nos descubran. Queremos interrogar a uno de ellos. Como será una acción directa, van a estar muy cerca del enemigo. Por tanto, el camuflaje es muy importante. Divídanse en grupos de dos y camúfrense. La piel refleja mucho la luz y es muy visible, sobre todo aquí, en la selva. Por tanto, los Alamo Skauss usaban pintura facial negra para ocultarse. Las zonas que captan más la luz, como la nariz, las cejas, la mandíbula, hay que oscurecerlas. Y las zonas que tienden a estar en sombra, como las cuencas de los ojos, por aquí, aquí abajo, la zona de la garganta, estas se pintan menos y así consigues fundirte con el entorno. Los Alamo Skauss eran expertos en esta técnica de camuflaje. En sus 106 misiones de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial, la unidad no perdió ningún hombre. Ahora nos toca capturar al prisionero, hay que cogerlo vivo y sacarle información. Esto es un ejercicio de entrenamiento, de modo que, como hacían los Alamo Skauss cuando entrenaban, nuestros compañeros hacen de enemigos. Así que estamos brando y yo... Siendo zurdo, con un rifle de cerrojo tengo que moverme y pierdo la orientación, pero con este nunca me desvío. Ocho balas seguidas. La diferencia entre la vida y la muerte en un tiroteo. Por tanto, el M1 era un arma perfecta para los soldados en las zonas de combate despejadas de la Segunda Guerra Mundial. Pero su gran tamaño era una pega para los Alamo Skauss. El M1 era un buen arma de infantería, pero en la selva densa no era la mejor opción. Hay que recordar, Kinas, Los Alamo Skauss, junto con otras unidades del Sexto Ejército, se preparan para invadir Luzón, la mayor de las islas de Filipinas. Pero lo que está a punto de suceder en el campo de prisioneros japonés de la isla de Palawan, horrorizará al alto mando americano. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué les hicieron a los prisioneros? En Palawan había unos 150 prisioneros retenidos en el campamento. Los metieron en un refugio antiaéreo. Luego los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Yendo de reconocimiento, hay que moverse rápido, sin que te vean y que no te atrapen. Así que necesitas un arma ligera, fácil de llevar, pero con buena potencia, por si te surgen problemas. Para los Alamo Skauss, la mejor arma era esta, la carabina M1A1. Esta carabina es 20 centímetros más corta y casi 2 kilos más ligera que el M1 de reglamento. Dispara balas de calibre 30, comparadas con las de 30,06 del M1, lo cual acortaba su alcance y reducía su potencia. Pero en la selva eso no era un gran problema, porque los tiroteos se producían a corta distancia. Esta arma preferida por los Alamo Scouts era perfecta para la infiltración. Era fácil de llevar, pero podías desplegar la culata. Mi M4 actual cuenta con idéntica facilidad de transporte y gran potencia. Diciembre de 1944. Los estadounidenses se proponen reconquistar las filipinas. Creo que unos 11 hombres lograron escapar por un agujero que habían excavado en un lado de la colina. ¡Qué barbaridad! Milagrosamente, esos 11 hombres lograron escapar del campamento y se dirigieron hacia las líneas americanas. Y los mandos americanos, por aquellos hombres que habían sobrevivido al infierno, supieron lo que les esperaba a sus hombres en un campo de prisioneros. Podía ocurrirles lo mismo. Totalmente.